En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que así como celebramos las fiestas de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también cuando vuelva a alegrarnos con todos sus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. Siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas, somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata, o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por lo alto de aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír, resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de entre medio de ellos, algunos se le juntaron y creyeron. Entre ellos, Dionisio el Areopajita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaba en el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús en este fragmento que recoge San Juan en su Evangelio? Es muy importante, porque está introduciendo el Señor un concepto fundamental en nuestra Iglesia. El concepto de tradición. Dice el Señor, muchas cosas me quedan por deciros. Había dicho muchas cosas, había hecho muchos milagros, su propia presencia, encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública, tortura, muerte, resurrección. Todo eso eran enseñanzas. Y sin embargo, dice, muchas cosas me quedan por deciros. Por ejemplo, sin buscar ninguna cosa que a alguno le pueda resultar conflictiva. Por ejemplo, habló el Señor de la inseminación artificial, de la fecundación in vitro, del trasplante de órganos. Habló el Señor algo de eso, de las condiciones para una guerra justa. Habló el Señor de los derechos sindicales, de la bomba atómica, de la ingeniería artificial. No, no sé si hubiera estado más tiempo con nosotros y hubiera hablado de algunas cosas más. Pero él dice que hay muchas cosas todavía que quedan por decir. Y añade, no podéis cargar con ellas por ahora. ¿Qué cara hubieran puesto los apóstoles si Jesús les hubiera hablado de la ingeniería de construir torres de cien pisos? Si les hubiera hablado de los cables submarinos o si les hubiera hablado de la inseminación artificial. ¿Qué cara hubieran puesto? No le habrían entendido. Y por eso dice, no podéis cargar con ellas por ahora. Pero añade, cuando venga él, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, en otras ocasiones, el propio Jesús dice el paráclito, es decir, el consolador, el que consuela. Ahora, aquí le llama el Espíritu de la verdad. Pero él, Jesús, es la verdad. Él ha dicho de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo, y el Padre participan de la única naturaleza divina. Este Espíritu de la verdad, dice, él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará de lo suyo, de Jesús, que es la verdad, de lo de Dios. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os anunciará. Este Espíritu de la verdad, dice Jesús, os guiará hasta la verdad plena. Es decir, el Señor deja unas enseñanzas explícitas, son escuchadas e intentadas practicar por aquellos que viven a su alrededor, apóstoles y discípulos. Por ejemplo, las mujeres, María Magdalena, las otras, escuchadas e intentadas practicar con sus caídas, sabemos que San Pedro las tuvo. Esas enseñanzas recogidas y atesoradas en la memoria y transmitidas, y era muy normal en la época, no porque no se hicieran libros, sino porque lo normal era la transmisión oral con unas reglas mnemotécnicas que servían para recordar las cosas. Esas enseñanzas. Esas enseñanzas de Jesús tardaron en ser escritas. Lo primero fueron transmitidas verbalmente, así lo pide el Señor, cuando dice it y predicat, no dice it y escribit, it y predicat, it y vivit. Porque el que no vive lo que predica, dice Jesús, se parece a aquel hombre que se mira en un espejo, se da la vuelta y se olvida de cómo era. It y predicat. Esa es la tradición. Después, cuando empiezan los martirios, primer apóstol martirizado, Santiago Cebedeo, Santiago el Mayor, unos años más tarde van a caer el resto, San Pedro, San Pablo, Santiago, hijo de Simón, el obispo de Jerusalén, pariente del Señor, van a ir cayendo el resto y dice, un momento, que los principales testigos están muriendo, hay que escribir. Y esas tradiciones que se habían contado y se habían transmitido fielmente en los años, más o menos, desde que muere el Señor, 33, hasta que empiezan a escribirse, años 50, es decir, aproximadamente, en números redondos, unos 20 años, empieza, por lo tanto, a aparecer la escritura, la escritura del Nuevo Testamento, porque la escritura del Antiguo Testamento ya existía, pero primero es la tradición. Y cuando empieza a crecer el cristianismo, en parte debido a la persecución, y tiene que salir de aquel reducto del mundo judío, empiezan a aparecer nuevos problemas. Y entonces empiezan los que han mantenido esa tradición a buscar las respuestas, siendo fieles a lo que ya sabían que les había enseñado Jesús. Por ejemplo, cuando crece el número de los discípulos en Jerusalén, y entre los discípulos, los seguidores de Cristo, había personas pobres, personas que necesitaban ayuda. Y aquellos discípulos ponían las cosas en común, pero había que repartir esa ayuda. Y algunos se quejaban de que no recibían justamente la ayuda, porque eran judíos de origen griego, por ejemplo, se quejaban. Entonces, los apóstoles se reúnen y deciden que hay que crear una nueva figura, la figura del diácono, para que se dedique a la caridad. Dicen, porque nosotros, dicen los apóstoles, tenemos que dedicarnos a predicar el Evangelio. Ante un nuevo problema, siendo fieles a lo que ya sabían que había anunciado Jesús, dan una nueva solución. Y cuando se reúnen en el año 50 para debatir el entonces importantísimo problema, importantísima, importantísima cuestión, de si los paganos griegos, romanos, que se hacían cristianos, tenían que asumir las leyes judías, dicen los apóstoles, está recogido en el libro de los hechos, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las imprescindibles. Cumplir los diez mandamientos. Ah, el Espíritu Santo y nosotros son conscientes de que el Espíritu Santo está actuando exactamente lo que dice el Evangelio de hoy. Esto es la tradición. La tradición no es el resultado de un acuerdo logrado más o menos difícilmente entre corrientes teológicas distintas. La tradición no es el resultado de lo que el Espíritu Santo ha ido enseñando a lo largo de los siglos para hacer frente a los nuevos problemas, pero siempre siendo fieles a los problemas, a las enseñanzas anteriores. Cuando San Pablo, por ejemplo, condena tajantemente el ejercicio de la homosexualidad, no está inventando. Es el Espíritu Santo el que habla, escribe a través de él, pero no para inventar una cosa nueva, sino para, bebiendo en lo anterior, Antiguo Testamento en este caso, pero también en el comportamiento de Jesús, decir esto no se puede hacer, esto es un pecado. Cuando al final del siglo I, principio del siglo II, en torno al año 100, 70 años después de la muerte de nuestro Señor, nada más, algunos incluso dicen que anterior a la escritura del Apocalipsis o del Evangelio de San Juan, porque no que sabe muy bien si fue al final del siglo I, en torno al año 80 o 90, cuando se escribe un libro que ha llegado casi milagrosamente hasta nosotros, que es la carta a Diogneto. El autor de ese libro dice, nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama. Está rechazando esa forma de vivir de los paganos, donde la sexualidad no era más que la búsqueda del placer. Tenemos en común la mesa, nuestra generosidad, pero no la cama. Y añade, y no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. Año 100. Pero Jesús no habló del aborto. Porque la enseñanza que el autor de esa carta, carta a Diogneto, está dando, él a su vez la ha recibido, y la ha recibido de otros que, sabiendo lo que pensaba y lo que hacía Jesucristo, concluyen que no se puede hacer el aborto, no se puede matar a un niño en el vientre de su madre, porque es un niño, un ser humano inocente. El Espíritu Santo no ha dejado nunca de actuar en la Iglesia. Y eso significa que no solo la palabra escrita, sino la tradición que es anterior a la palabra, a la palabra escrita, la tradición también es obra inspirada por el Espíritu Santo. Acojamos ambas cosas, la palabra y la tradición. No escuchemos a aquellos que dicen que la tradición forma parte del pasado y que no se debe tener en cuenta. Un árbol sin raíces es un árbol muerto. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Por la paz, por el fin de la guerra en la patria de Jesús, por el fin de la guerra en Ucrania, para que termine la persecución de los musulmanes contra los cristianos en África, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Por los enfermos, especialmente aquellos que conocemos que queremos, los que no tienen trabajo, los que viven lejos de su casa, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Por los que nos han ayudado en la vida y nos ayudan, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos a alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, exaltarte en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Manuel, de Tere y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu, daos unos a otros la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Debemos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los descerrados hijos de Eva, a ti sus queramos siguiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor, agua nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. 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 Gracias por ver el video.